Muchas gracias, presidenta, señorías. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto para 2021, que aumenta casi un 54%, hasta los 196.000 millones de euros. También acordó suspender las reglas fiscales para el año 20 y 21. Es decir, el Gobierno presenta más gastos, más déficit y más deudas. Mire, en 2018 le dejamos el presupuesto aprobado, las cuentas en orden, y usted incumplió el déficit, como hacía cuando era consejera, porque ahora como ministra ha tenido que intervenir las propias cuentas andaluzas que hizo cuando usted era consejera de Andalucía. En 2019, antes del coronavirus, también incumplió todos los objetivos de estabilidad. Es decir, ya se desviaron en época de bonanza porque gastaron sin control para tener que contentar a los socios que sostienen al Gobierno. En 2020, mintieron en las previsiones enviadas a Bruselas. El Gobierno de la mentira. Y para 2021, señora ministra, récord de déficit, deuda y gasto. Es decir, es que el nuevo cuadro macroeconómico empeora las previsiones de abril con un aumento desbocado. Pero ustedes dicen que la recuperación ha comenzado. Qué falta de rigor, señoría. Van tarde y mal, incumpliendo la Constitución por no presentar las cuentas a tiempo. Mire, es que no hay ninguna razón para el optimismo. Es que España lidera la caída del PIB, menos 21,5%. El doble de la OCDE es que destruimos el triple de empleo que Europa. Y para 2021 ustedes prevén una caída del PIB del 11,2%. Aunque ayer el Fondo Monetario le hablaba ya del 12,8%. Y no se van a recuperar los niveles de PIB hasta el año 2024. Mire, señora ministra, España se está quedando atrás en la recuperación. Lo dicen tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE. Ayer el Fondo Monetario mejoró las previsiones para las grandes economías, excepto España. Es decir, somos la peor economía desarrollada. Somos el enfermo de Europa, también económicamente hablando. Y usted, la ministra de Hacienda, digo yo que alguna responsabilidad tendrá. Mire, en el último año 700.000 españoles se han ido al paro. Antes del coronavirus, es decir, en enero, ustedes destruyeron 244.000 empleos sin COVID. Es decir, el PSOE en estado puro. Se han destruido más de 100.000 empresas. Señora ministra, no salimos más fuertes. Pero volvamos al cuadro macro. Mire, para el año 2021 ustedes estiman un déficit de 91.000 millones de euros y han incluido 27.000 millones de los fondos europeos. ¿Cómo van a cuadrar las cuentas? Los ingresos tributarios hasta agosto han caído un 16%. En el año 2021 se recuperará parcialmente. Pero ¿qué subida de impuestos están ustedes barajando que no se atreven ni a contarnos? Miedo nos da tanto ocultismo. Miren, a lo mejor en el Gobierno están pensando, bueno, ¿qué más da subir los impuestos? Si luego sus socios de Podemos no los pagan, como Echenique, Monedero. O si no, pues el uso de sociedades interpuestas para pagar menos impuestos. De eso saben mucho sus señorías socialistas que tuvieron que dimitir varios ministros. Mire, dicen que van a subir los impuestos a los ricos. Pero es que no hay tanto rico para tanto déficit. Al final acabarán pagando más todo el mundo y nuestra clase media trabajadora ya no puede más, señora ministra. ¿Sabe usted lo que piensa la AIREF? Que hay riesgo de que no se cumpla el cuadro macroeconómico porque es excesivamente optimista y que debe de acompañarse de un plan de ajuste, como le hemos pedido desde el Partido Popular. Un plan de ajuste que cumpla con el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad, un plan de reequilibrio para la corrección del déficit. Señora ministra, no hagas chapuzas, actúe con rigor. Sin un plan de reequilibrio no hay credibilidad en las cuentas públicas. No habrá inversores, no nos prestarán, no se generarán empleo, no habrá recaudación, se pondrá en riesgo el estado del bienestar. El viernes sabe usted que le echaron un jarro de agua fría desde Bruselas. No habrá barra libre, como quería Pedro Sánchez. Y deja muy claro que el Gobierno tiene que presentar un plan de ajuste para la corrección de los desequilibrios. Pero mire, señora ministra, están hundiendo otra vez a España. Ayer el New York Times decía que la incompetencia de los políticos españoles puede ser tan mortal como el COVID-19. Mire, lo más grave es que ustedes antes cambiaban presos por presupuesto. Ahora están cambiando jueces para salvar al soldado Iglesia, aun poniendo en riesgo los fondos europeos. Pero mire, vamos a hablar de impuestos. ¿Por qué no copia de Alemania, de Francia, Italia, que han hecho bajadas selectivas de impuestos? Ustedes quieren subir ahora el IVA, quieren poner el IVA a la sanidad privada y a la educación privada. Ya les digo que la sanidad privada está exenta de IVA en todos los países y la educación en casi todos. Pero al final es que son servicios a millones de personas que no son ricos, señora ministra. Son clase media. Es un golpe al derecho de elección. Se nota claramente la marca del sectarismo ideológico de su Gobierno con claros tintes comunistas. ¿Sabe cómo definen los médicos el IVA a la sanidad privada? Un impuesto a la enfermedad. Ahora, eso sí, si se ponen ustedes malitos, se van todos a la primada. Se van todos a la primada. Y si es una suite, mejor que mejor. Además, no mientan, señora ministra. No digan que es que el AIREF se lo ha recomendado que le pongan el IVA a la sanidad privada y a la educación. El AIREF, lo que le he dicho precisamente, es que reconoce que costaría más a las arcas públicas de lo que se acabaría recaudando. Porque las personas, al subir el coste, se irían a la pública, que ya está colapsada. Y luego, están los nuevos impuestos que han aprobado ustedes. El impuesto digital, la casa Google y el impuesto sobre transacciones financieras, que lo ha aprobado su Gobierno, desoyendo todos los trabajos realizados por la OCDE. Unilateralmente, vamos a ser los primeros en aplicarlos en Europa de forma unilateral, con la pérdida de competitividad para nuestras empresas, que esto va a significar, y la fuga de capitales. Señorías, esto va a traer consecuencias negativas. Y, si no, pregúntele al sector del aceite y del vino, que van a ser castigados duplicando los aranceles por parte de Estados Unidos por aplicar la tasa Google unilateralmente. Pero es que, además, señorías, la propia AIREF le ha dicho que la sostenibilidad de las cuentas públicas no se puede abordar solo con más ingresos, que hay que recortar los gastos que no sean eficientes. Es decir, para entendernos que, antes de subir los impuestos, ajustense ustedes el cinturón, como están haciendo todos los españoles, que tenemos el Gobierno más caro de la historia con mayor número de asesores. Porque eso sí, asesores sí, pero bajar el IVA al turismo no. Ustedes, como han hecho Alemania y Reino Unido, ustedes con los comunistas de Podemos han votado en contra de bajar el IVA al turismo. Así está la Costa del Sol, así están los destinos turísticos que están en un estado crítico. Pero vamos a hablar del déficit, señora ministra. Ustedes prevén un déficit histórico del 11,3% en 2020 y 7,7% en 2021. Mire, Zapatero es un angelito al lado vuestro. Es decir, un agujero de 213.000 millones de euros en dos años. Esto siendo optimista, porque el Banco de España ya le ha dicho que seguramente el déficit será de dos puntos más. Un déficit que se va a financiar con una deuda pública que está aumentando a un ritmo vertiginoso. Es decir, el Banco de España habla de que vamos a llegar al 128% del PIB, el doble de lo que se considera razonable por el Tratado de Maastricht y que no bajará un nivel aceptable hasta el año 2050. Esto es muy grave, señora ministra. Esto es muy peligroso. Es que Portugal, Irlanda, Grecia pidieron el rescate con una deuda pública menor. Es que usted está poniendo a España en una posición financiera muy vulnerable, hipotecando el futuro de este país. ¿Está usted orgullosa de estos datos, señora ministra? ¿Está usted orgullosa? Porque los excesos del presente serán los recortes del futuro y los hijos de nuestros hijos seguirán pagando su excesiva deuda. Van a volver a arruinar España, señora ministra. Son ustedes unos irresponsables. Y mire, la semana pasada también el presidente del Gobierno presentó el plan de recuperación. Es decir, sin tener aún los recursos, ustedes a bombo y platillo. No tenemos ni los fondos aprobados ni concedidos. ¿Dónde está el rigor y la seriedad? No es que ustedes vendan la piel del oso antes de cazarlo. Es que ustedes venden el oso, la osa y toda su descendencia. Y, además, mienten. Otra vez el Gobierno de la mentira. Porque dicen ustedes que estos fondos tendrán una repercusión positiva de 2,5% sobre el PIB, señora ministra. Y ha dicho el Banco de España que la repercusión será de un 0,2%, de un 0,3%. Gobierno de la mentira, señora ministra. ¿Gastar más? Sí. Pero, sobre todo, gastar bien, con inversiones productivas. Es decir, la barra libre no puede confundirse con despilfarro, como fue el plan E de Zapatero. Y, además, señora ministra, tienen que crear un organismo donde estén la empresa privada, donde estén profesionales de reconocido prestigio, una agencia, como le hemos pedido nosotros para ejecutar los fondos europeos. Mire, señora ministra, la prensa mundial empieza a ver a España como un Estado fallido. Los mercados internacionales dudan de la capacidad de España para gestionar los fondos europeos. Han perdido ustedes la poca credibilidad que tenían. Pero hablemos de empleo. Porque el presidente del Gobierno ha dicho que va a crear 800.000 empleos en tres años. Mire, esto nos recuerda, como ya le han dicho hoy a la promesa de Felipe González, un político de raza, de izquierda, pero de raza, lo que ya no hay en su partido. Mire, abro comillas. Yo prometí en la primera legislatura 800.000 empleos y destruimos 800.000. Ya me callé para siempre porque los empleos los dan los empleadores y no el Estado. Don Felipe González Márquez. Señora ministra, el PSOE no sabe crear empleos. Solo sabe destruirlos. Y le voy a decir una cosa. Yo espero que le traslade al presidente Sánchez esto que le estoy diciendo porque a lo mejor piensa él que es que los 800.000 empleos los tiene que crear desde Moncloa. Es que Moncloa se ha convertido en una gran agencia de colocación. Ahora los compañeros del presidente que jugaban al baloncesto, los del instituto, los exministros, exministros como Beatriz Corredor, Pepiño Blanco, José Montilla, Miguel Sebastián. Es decir, puertas giratorias no. Lo siguiente, señora ministra, a ver si va a creer el presidente del Gobierno que los 800.000 puestos que tiene que crear son de este tipo. Mire, sacan ustedes pecho de que van a crear 800.000 empleos con 140.000 millones de euros en tres años. Para volver a los niveles del año 19, el Fondo Monetario le está diciendo que ni con fondos europeos van a crear empleos, cuando el Partido Popular creaba 600.000 empleos al año. Señoría, 600.000 empleos al año. Señora ministra, aunque usted forme parte del Gobierno de la mentira, haga un ejercicio de responsabilidad y diga aquí alguna verdad. ¿Va a volver a aplicar la receta socialista de más gasto, más déficit, más deuda que nos llevó a la ruina? El invito yo, pero pagas tú. ¿Qué subidas de impuestos nos esperan a los españoles? Va usted a presentar el plan de ajuste. Es decir, mire, en el show mediático de presentación del Fondo de Recuperación tocaron al piano el himno de la alegría, en un momento que es para llorar, para llorar por las miles de muertos. Mire, al presidente del Gobierno le faltó acercarse y, como en la película de Casa Blanca, decirle «tócala otra vez, Sam». Mire, a mí me daría vergüenza, señora ministra, ser miembro de un Gobierno que no sabe ni contar a nuestros muertos, que ha mentido con el número de fallecidos, con los expertos, con los test, con las mascarillas, con los rebrotes, con los datos económicos, que han vuelto a mentir para cerrar Madrid con datos desfasados. Señora ministra, España se merece un Gobierno que diga la verdad y ustedes están infectados por el virus de la mentira, un Gobierno signo de la mentira que está arruinando otra vez a España. Muchas gracias.